Muchas gracias, Marcelo. Felicitaciones a la Fundación Tucumán por ese tipo de eventos. Creo que habilita muchísimo el progreso de las comunidades. Le comentaba a Marcelo que cuando me invitó la primera vez no tenía muy claro cómo podía aportar valor ante un grupo de personas con tanto conocimiento y tanta, yo diría, kilometraje en lo que a innovación se refiere. Pero después, investigando un poquito, entonces vimos que innovar y o transformar podía ser el título de lo que queríamos presentar. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la innovación debería estar en el DNA de la organización. Y de alguna forma, innovar significa transformar y la transformación habilita la innovación o viceversa. Entonces, como van juntos, son primos hermanos, entonces nos atrevimos a correr el riesgo de conversar un poquito de innovación y transformación en paralelo. Como pueden ver, hay algunas empresas que inclusive dan premios al emprendimiento y hablan de innovación y transformación como una cosa que va en equipo, en conjunto. Como, por ejemplo, los premios de esta Fundación de Andalucía. Lo importante es que cuando hablamos de innovación y transformación, ambas tienen algo en común. Y eso en común tiene que ver con que ambas tienen que ver con cambio, con modificaciones, con una especie de diferente cultura y también de diferente mindset, diferente forma de pensar. Si pasamos a la próxima lámina, entonces vamos a poder ver que en el centro tenemos de lo que sería la innovación y la transformación, ese arbolito dentro del mindset de las personas, de los líderes, que tienen que tener unas raíces muy profundas y muy sólidas para poder hacer entonces que el tallo y las flores y los frutos se puedan llevar a cabo. Después vamos a explotar esta forma de pensar un poquito más adelante, cuando hablemos de la confianza y cuando conversemos un poco de cómo el líder puede convertirse en un líder estratégico desde el punto de vista de innovación y transformación. Pasando a la siguiente lámina, vamos a ver entonces que nos vamos a basar para poder sustentar nuestra hipótesis de que la innovación tiene muchísimo que ver con la cultura y también con el liderazgo. Hace algún tiempo ya vimos un estudio del MIT, el Long School of Management, junto con Deloitte, que lo hicieron para más de 3.500 gerentes en más de 100 países y para 28 diferentes tipos de industrias. Lo importante son las conclusiones que esto saca y las vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver que de los cuatro pilares que el estudio analiza, que son tecnología, estrategia, cultura y liderazgo, o sea, ellos consideran que el liderazgo debe ser algo que genere una cultura, los dos primeros, propicia la transformación digital y que fomente la toma de riesgos, la innovación, el desarrollo de ambientes de trabajo colaborativo. O sea, este estudio básicamente lo que está diciendo es que si queremos tener innovación y transformación, el liderazgo es muy importante. Por cierto, aquí vemos que el señor Peter Broker nos dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Hemos vivido muchos clientes en diferentes tipos de países y sabemos que esto es una verdad. Uno puede tener una estrategia, como decía César, de repente muy bien escrita, algunos tienen inclusive la visión, visión, valores, etcétera, muy bien pegados en la pared con placas de bronce, pero sin embargo, o sea, no se tiene liderazgo para cambiar la cultura y hacer que esa estrategia se pueda llevar a cabo. Mi reflexión es, ¿cuánto tiempo le dedicamos normalmente a lo que serían los planes estratégicos? Hemos trabajado con empresas que a veces están hasta una semana cada año sacando sus planes estratégicos y, por supuesto, tienen planes de tecnología y tienen todo un presupuesto para poder manejar esos planes de tecnología. Sin embargo, no se dedica ni mucho tiempo ni tampoco mucho esfuerzo ni presupuesto a lo que es la generación de esa cultura y ese liderazgo. Entonces, mi reflexión es, pensemos un poco qué tiempo le estamos dedicando a esos líderes que tienen que cambiar la cultura. Si continuamos entonces con la próxima lámina, vamos a ver que lo importante es que ese liderazgo, ese Superman, porque de alguna forma ese líder no es algo fácil de conseguir, no es algo fácil de tener, por eso lo tenemos como si fuera el logo de la camisa de Superman, es un líder que tiene que ser catalizador del cambio para cambiar lo que estamos viviendo, que son algunas situaciones un poco grises, por algo realmente que sea soleado y muy verde. Realmente el líder se tiene que crecer cuando hay problemas. Realmente el líder se conoce cuando puede resolver problemas que se le van presentando, porque en los cambios siempre vienen problemas. Si conseguimos en la siguiente lámina, entonces vamos a comenzar a ver las características de ese líder, que es una especie de Superman. El señor Stephen Covey tiene un libro que se llama La velocidad de la confianza y él menciona de que para que haya confianza, hace falta que el líder tenga cuatro características importantes. Una es la integridad. La integridad son las raíces, es la forma de ser de la persona, es algo que realmente es muy interno y que tiene que cultivarse. Entonces, con una integridad sólida, tiene unas raíces sólidas. Después la intención. La intención de ayudar a sus equipos, la intención de hacer empatía con el cliente, la seria intención de realmente hacer que su empresa se desarrolle. Eso es el tronco que nos lleva un poquito más arriba a la superficie. Y tiene que tener unas capacidades. Esas capacidades serían las hojas, que de alguna forma nos van a permitir a nosotros entonces lograr resultados, que serían los frutos. Y esos resultados son lo que es medible, lo que realmente mostramos a nuestros clientes, lo que mostramos realmente a toda la organización y también a todos nuestros stakeholders. Y quiero recordar que la confianza es algo que muchas veces no se ve, pero se siente. La confianza es algo que es de vital importancia y por eso Stephen Covey en su libro dice que la primera tarea de un líder es primero ser confiable y la segunda tarea del líder es transferir esa confianza. O sea, hacer que realmente su organización sea una organización que confíe en él y que es de confianza también. Entonces, la primera característica es confianza. Si continuamos con la siguiente lámina, vamos a ver entonces que hablando de liderando en un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, hay una característica que me gustó muchísimo porque creo que es una característica que le he visto en líderes de mucha fortaleza. Y es la característica de ser un tejedor, ser un líder que en vez de conseguir trabajar de arriba hacia abajo, tratando de buscar poder, lo que está haciendo es tejer del centro hacia afuera. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver entonces cómo ese tejido nos va a permitir ir creando conexiones, ir creando habilidades en las personas que de alguna forma puedan conectarse entre sí para poder aportar más. En nuestra opinión, el conocimiento individual es muy importante, pero el conocimiento colectivo se puede convertir en sabiduría. Entonces, ese tejedor o ese waiver, como dicen en inglés, debería ser la persona que pueda ayudar a que esas comunidades que de repente no se conocen y que son silos, comiencen a trabajar en equipo. Yo creo que una de las grandes brechas que tenemos las organizaciones para poder transformarnos y hacer innovación es definitivamente esos trabajos en forma de silos, donde muchas veces los objetivos son a veces hasta encontrados. Hemos visto organizaciones donde de repente la preventa, lo que es el contrato, la operación y lo que es el postventa, o sea, no están con un solo objetivo. Cada quien tiene sus propios objetivos, tiene sus propios pianos o profit and losses, y entonces lo que ocurre es que cada quien pelea por su tajada, pero no tenemos un objetivo común. Debería ser darle una satisfacción, darle una experiencia realmente guau para los clientes. Si continuamos con la siguiente lámina, entonces, además de ser un tejedor, debería ser una persona que tenga humildad. Este, Ken Blanchard es un autor de libros, no sé si algunos han leído un librito muy pequeño que salió hace como 30 años, que habla de One Minute Manager, ¿no? El gerente de un minuto, un librito muy pequeño, pero muy útil para los que estábamos comenzando a supervisar hace algunos años. Él dice que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. ¿Qué quiere decir eso? Realmente que en el equipo es que esté el éxito. O sea, eso nos lleva a pensar que podemos ser muy buenos en todo lo que hacemos, pero sin embargo, si no tenemos un equipo, entonces no vamos a ser tan inteligentes como todo ese equipo juntos. Entonces, la siguiente característica es la humildad. Si continuamos, por favor, con la siguiente lámina, vamos a ver entonces que... La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que este es un mundo de abundancia. Miren lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos en tres o cuatro diferentes países, estamos en diferentes personas que nos conocimos además en forma de redes hace muy poco tiempo también, con Marcelo y con César, y estamos aprovechando la abundancia de conocimiento, la abundancia de información. Estamos compartiendo cosas que de repente hace nueve meses, o en enero de este año, no hubiera sido tan fácil porque todos pensábamos que había que tener presencia. A mí una cosa que más me ha gustado de la pandemia, que es que finalmente el mito de la presencia se ha retirado. Ahora sabemos que se pueden hacer muchas cosas en forma innovadora, y les quiero recordar que Peter Diamandis lo que dice básicamente en su Libra Abundancia es que una mente negativa nunca tendrá una vida positiva. Entonces, él habla muchísimo de la abundancia que tenemos de recursos, la abundancia que hay de energía, por ejemplo. O sea, de hecho, él maneja una fundación que se llama XPRIZE, que da entre 10 y 15 millones de dólares al año para diferentes iniciativas. Hace cinco o seis años, él motivó la iniciativa de sacar una nave espacial privada al espacio, y digamos, esos son los orígenes de la empresa de Elon Musk, de X-Space, que ahora ya tiene naves que compiten con la NASA. Bueno, este señor, además de eso, tiene otros premios, como por ejemplo, un premio para la educación a través de, en forma remota. Ha generado un software a través de dos empresas, que permite que tengan los niños en una tableta información y conocimiento que permite que aprendan lo que podrían aprender, de repente, en meses, en semanas. O sea, que realmente ha desarrollado lo que es el aprendizaje exponencial. De hecho, él hablaba muchísimo de lo que son las tecnologías exponenciales, y es uno de los directores de la Universidad de la Singularidad. Quienes quieran ver cómo se está innovando en el mundo, y qué universidad, aparte de las muy reconocidas como Harvard, MIT, el Caltech, Georgia Tech, etcétera, yo siento que la Universidad de la Singularidad, que por cierto, no da títulos, es una universidad que lo que promueve son dos diferentes tipos de enseñanza, uno de unas semanas para días para ejecutivos, y semanas para los que son líderes de innovación y transformación, y ahí es donde realmente yo pienso que está innovando muchísimo en sectores como alimentación, salud, y por supuesto también tecnología. Entonces, el líder que cambia la cultura tiene que saber aprovechar esa abundancia que tenemos de energía, de educación, de información. Si continuamos con la siguiente lámina, vamos a ver entonces la siguiente característica, que es la de constante aprendizaje. Nuestro amigo Almitoffer decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Yo siento que eso de aprender, desaprender y reaprender, gracias al señor Google, uno de mis nietos dice que lo que no está en Google no existe, uno puede tener muchísima información. De repente, entonces, lo que nos queda a nosotros es el reto de tratar de que esa información ser una especie de curadores de información para que para la audiencia que nos toca a nosotros trabajar podamos darle la información más adecuada para que puedan desaprender y reaprender. Aquí se habla mucho ahora, de hecho hay un estudio bien interesante de Pravwater House & Coopers que habla de cómo las empresas están haciendo el upskilling, o sea, hacer unas habilidades hacia arriba, y el reskilling, el cambiar las habilidades de las personas. No se puede prescindir de muchos de los colaboradores porque de repente no están al día. La idea realmente es ayudarlos a desaprender y reaprender. Si pasamos a continuación, entonces vamos a ver que, en resumen, lo que queremos decir es que las características de este líder que cambia la cultura para poder innovar son que genera y transmite confianza para tomar riesgos. El tomar riesgos es muy importante. Muchas veces es mejor fracasar para tener experiencia que simplemente tener siempre puro éxito porque de repente ahí no tenemos lecciones aprendidas. De muchos de los fracasos salen las lecciones aprendidas. Tiene que ser un tejedor para conectar organizaciones y personas. Tiene que ser humilde para promover el trabajo en equipo, ser una persona más de ese equipo, aprovechar la abundancia, la abundancia que tenemos de información, de tecnologías, para innovar y aprender constantemente y eternamente, yo diría, mientras tengamos vida. Si continuamos, vamos entonces a entrar, a conversar un poquito de lo que nos dice el señor Yuval Noah Harari. Él habla de que, además de lo que hemos conversado, de que serían las características de esos líderes del siglo XXI, diría yo, aunque no importa la edad que tengan, es que tengan cuatro Cs. El critical thinking, o sea, el pensar en forma crítica, la comunicación es vital, la colaboración y la creatividad. A mí me gusta agregarle una más, y es la curiosidad. Muchas veces dicen que la curiosidad mata el gato, y como el gato tiene siete vidas, entonces los adultos dejamos de ser curiosos. Yo los invito a que seamos curiosos toda la vida. Hay que aprender, y lo mejor que van a aprender es ser niños. Los niños aprenden preguntando y siendo curiosos. Vamos a pasar ahora entonces a conversar de un poco de lo que sean las experiencias en el Perú, pero antes quiero dejarles una reflexión. Yo siento que en este momento estamos en un momento bisagra. Hemos vivido un año 2020 que no ha sido fácil para la mayoría de nosotros. Sin embargo, lo que viene tiene que ser algo que realmente sea algo que nosotros podamos crear. De nosotros va a depender que eso sea una ruta que sea realmente fácil de manejar y que además nos lleve al éxito, o que si nos quedamos en el status quo, tal vez no tengamos éxito y entonces, lamentablemente, las empresas van a perecer. La empresa que, en mi opinión, no innova o no transforma, tiene muy pocas posibilidades de poder existir en el futuro. Ahora sí les voy a compartir entonces lo que es la experiencia de lo que se está haciendo en Perú. Aquí voy a aprovechar tres estudios, que por cierto, dos de ellos están en la web y les voy a pasar después por chat la información de cómo bajarse de ambos estudios. El año pasado, entre abril y mayo, la empresa Everest, junto con la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que es la UTEC, desarrollaron un estudio que se llama, o más bien lo publicaron, el desarrollo fue anterior, que se llama Transformación Digital en el Perú, con múltiples casos y múltiples ejemplos. Y creo que es muy útil para ver entonces cómo está la transformación digital en Perú. Pero, como tenemos mucha suerte, entonces, hace unos días, acaban de sacar un nuevo libro, que se llama Innovadores Disruptivos en el Perú. Este nuevo estudio, o sea, que por cierto, está bastante completo, que tiene cómo están haciendo innovación las empresas grandes, como los bancos, las empresas transnacionales, y también las startups, también hay unos ejemplos de startups al final. Entonces, ahí podemos tener la experiencia de lo que está pasando. Y no quiero dejar de mencionar a un señor que para mí ha hecho mucho por la transformación en Perú, que es el señor Yosa, que era el presidente o director ejecutivo del BBVA aquí en Lima, en Perú. Él editó hace unos meses un libro que se llama Digitalízate. Para los que les interese ver esa experiencia, los invito. O sea, está en Amazon. No tengo comisión por publicarlo, pero que realmente es una persona a la cual ha hecho mucho seguimiento y he podido ver que lo que ha hecho en el banco para trabajar con métodos ágiles, para trabajar con nuevas formas de atender a los clientes, para trabajar realmente haciendo experiencia, una experiencia exitosa para los clientes, ha hecho mucho por el Perú. Yo creo que con eso los dejo con una reflexión. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y la reflexión tiene que ver con cuando estamos en tiempos turbulentos, lo peor de todo no es la turbulencia, sino realmente lo que nosotros podemos hacer, o sea, pensar de la forma que veníamos pensando antes. Eso se le atribuye a Peter Rochel y los invito a que pensemos en eso. O sea, no nos quedemos con el status quo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!